El Poder Judicial ordenó el inicio del juicio oral contra el expresidente del Congreso, Daniel Salaverri. El exlegislador es acusado de apropiarse indebidamente de más de 10 mil soles por gastos de representación y se le imputa haber presentado informes fraudulentos para sostener sus actividades durante las semanas de representación parlamentaria entre los años tanto 2017 y también el 2018. La Segunda Fiscalía Transitoria en delitos cometidos por funcionarios públicos ha solicitado 8 años de prisión, inhabilitación de 5 años para ejercer cargos públicos y el pago de 119 mil 577 con 80 soles de reparación civil. La Sala Penal Especial de la Corte Suprema será la encargada de fijar la fecha y también hora del inicio del juicio. Bien, y en respuesta al anuncio del comienzo de su juicio oral por falsificar informes de gastos de representación, el expresidente del Congreso, Daniel Salaverri, se ha pronunciado. Él ha señalado que durante este proceso va a demostrar con documentos que siempre ha actuado con honestidad y transparencia. También le recordó a la ciudadanía que la Fiscalía ha archivado dos de las cuatro denuncias en su contra. La Segunda Fiscalía